¡Pues salvarí más árboles si no fuera de viaje de fin de curso! ¡Que no van los aviones como gasta! ¡No, que da hinca! Bueno, el ave lo mismo. ¿Dónde vais? ¿Eh? ¿Perdona? El viaje es por el año pasado. ¡Ah, vale! Vamos a ver, que calcule A y B para que sea derivable. Para que sea derivable, ¿qué tiene que pasar? Que sea continua, primero, si no es continua, no es derivable. Y luego que sea derivable. Definición de continuidad, que el límite cuando X tiende al número, ¿cuál es el número especial aquí? ¿Qué número es el especial aquí? Vamos, ¿dónde hay que hacerlo? El cero, el cero, el cero, el cero, el cero donde salta. El uno no, el uno se acaba. Pues llega hasta el uno nada más. Límite cuando X tiende al cero, por la izquierda. ¿Pero únicamente se pone el que tiene el símbolo de igual? No, ¿dónde salta? ¿Pero siempre al vuelo de ejercicio donde está el igual? No entiendo. Tendría que hacerlo en el cero y en el uno. Los dos. Si se repiten, ¿no? Sí, sí, pone aquí, yo que sé, 2X y 1 menor que X, X mayor que 1. Pues tendría que hacer esto en el cero y esto en el uno, para comprobar si es continuo también el uno. Límite cuando X tiende al cero por la izquierda. ¿Dónde sustituyo el cero? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Arriba. Sería cero más dos por elevado a menos cero. Que es cero más dos por uno, dos. A menos cero es uno. El f de cero es igual. ¿Para qué lo voy a calcular? Oh, podemos poner el igual aquí. Y por la derecha sería en el otro lado. Sería A por raíz de B. Para que sea continua, se tiene que cumplir que esto sea igual que esto. Así que A por raíz de B es igual a 2. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo saco yo de ahí la A y la B? Me lo como con papa, ¿no? No, ahora veo si es derivable o no. Y de ahí me va a salir otra ecuación. Vamos, la derivada de esto es... Hacérmela. Ahora voy a disfrutar ya. Os la hago yo. ¿De todo en cero? ¿De esto primero? Ah, vale. ¿De uno? Uno. El menos uno ya lo he puesto con el menos. Porque yo he puesto esto, es más, pero como hay que deriva aquí, menos uno. Ya pongo el menos aquí y ya está. Si fuera positivo, se quedaría igual. Yeah. No, 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 ahora si no me vale. Pues vale, ¿no? Lo veo, ¿no? Pero si sabes hacer las derivadas, si me las has dicho, las has dicho. Sería 2 por elevado a menos X por la derivada de menos X que es menos uno. ¿El elevado a X es elevado a X? Sí, pero elevado a menos X no. Ah, vale. Elevado a menos X es la regla cadena. Es la derivada de elevado a menos X, que es lo mismo, por la derivada de la función compuesta que es menos X. La derivada de menos X es menos uno. La derivada de elevado a menos X es la derivada de elevado a lo que sea es elevado a lo que sea. Por la derivada de lo que sea. Lo que sea es menos X. Menos uno. ¿El dos? ¿Qué es lo que se queda ahí? El dos se queda aquí. ¿Se queda ahí? Sí. A ver, la derivada de 3X ¿cuánto es? Tres. Tres por la derivada de X que es uno, el tres se queda. Segundo, él tiene un número multiplicando una derivada. Otra manera de verlo. Derivada del primero, ¿cuál es? Cero, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por la derivada de esto que es... Esto. Cuando hay un número delante, esto lo tenéis en el libro. K por F de X' es igual a K por F' de X. Si tú derivas 4X cuadrado, ¿cuánto es? 4 por la derivada de X cuadrado que es 2X. Eso es X. Número C queda igual. Entonces, quito el más aquí y pongo un menos. ¿El qué? Ya está, quito el menos uno y pongo un menos ahí. Y la derivada de esto, ¿qué hago con ello? Es un número. Hombre, qué hombre. Pero el número no tiene. ¿Qué? Le falta un dato. ¿Qué le falta? No, bueno, pues son números. Un 2, un 3, un 4, me da igual. A ver, ¿cómo derivaría esto a ustedes? La A es lo que hemos visto antes del número. El número se queda y deriva el otro. Me falta una cosita. Por... ¿Cuál es la derivada de B menos X? Menos uno. Menos uno. B es un número. B es 3. 3 menos X. ¿Cuál es la derivada? Ah, vale, vale, vale. B es un número. ¿Qué conclusión podrá? Esto es R negativo. Porque la gravitatoria es mucho menos que la eléctrica. Esto de este exponente tiene que ser negativo. ¿Qué pone aquí? Menos 11. Esto es 22. Menos 46. Menos 46 menos menos 22 es menos 24. Eso es negativo. Está menos 24. Ahora, para que sea derivable, ¿qué tiene que pasar? Que el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda de la derivada. Tiene que ser igual que la derivada en el punto, que tampoco se pone. Tiene que ser igual que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha de la derivada. Y esto sería 0 por la izquierda de sustituirla aquí. 1 menos 2 por elevado a menos 0. Esto da 1 menos 2 menos 1. Porque elevado a 0 es 1. Y por la derecha. menos a partido 2 raíz de b menos 0, que es b. Esto tiene que ser igual que esto. Y me quedan dos ecuaciones. ¿Dónde las hago? ¿Cómo resuelvo esto? A raíz de b. Venga. Adiós. Y de aquí me quedaría. A igual. ¿El qué? Dos ecuaciones y dos incógnitas. Pues voy a hacer un sistema. Entonces, a raíz de b igual a 2. Y de aquí saldría a igual a 2 raíz de b. Pues esto pasa aquí multiplicando. Y el menos con el menos. ¿Y qué hago con eso? ¿Y qué hago con eso? Por ejemplo, sustituyo la a aquí y me queda 2 raíz de b por raíz de b igual a 2. Me queda b cuadrado. Digo b cuadrado. B igual a 1. Y ya sería 2 raíz de b por raíz de b. Y me queda 2 raíz de b por raíz de b. Igual a 2. ¡Gracias!